No, por favor no te vayas Demasiado Y no tienes idea de cuando Así que por favor quédate Oh por favor Ese solamente era un cobarde Un cobarde que no estuvo dispuesto a jugársela por nadie Porque cuando en verdad amas a alguien Das todo por ese alguien Porque funcione Y yo estoy dispuesto a todo Estoy dispuesto a ir contra todo y contra todos Porque tú te quedes a mi lado Porque tú estés conmigo Estoy dispuesto a eso y a más ¿Y tienes idea de por qué? Porque aunque yo no sea mucho de decir estas cosas Tú eres el amor de mi vida Y te amo Por favor Quédate Quédate ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? ¿Qué es lo que se va al hacer aquí? Enfamya Enfamya